Medimos profundidad, ¿cuánto nos dicen en la vertical? Venga, ya ha tocado abajo, ya ha llevado al agua, tenemos que buscar otro tramo. Un metro de profundidad, nos dice el operario, un metro de profundidad. Procedemos a medir profundidad, ya mediréis. En medio, venga, no pasa nada, ángulo, no pasa nada, se queda con las piedras. Venga, a ver si toca suelo, todos jugamos con los ángulos. No, no, no metemos, no. Venga, a ver, no, 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 no. Venga, a ver, llega al suelo. Venga, aunque haya inclinación. Si miráis, no puede ser, ¿verdad? Ahí va, ahí va, lo más que hay en medio. Si lo dais en medio, aunque esté inclinado, hacemos un cálculo con el coseno. ¿Es que no llega al medio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno veinticinco, muy bien, uno veinticinco. Y en el centro probablemente unos sesenta, seguro. A ver si no podemos al centro, ¿verdad? No. Uno veinticinco, en el borde. Procedemos a medir una distancia. Medimos una distancia y ahora nos dirán de cuántos metros. Y luego vamos a usar el cronómetro. Eso hay que aproximarlo, ¿eh? Vamos a medir unos cincuenta metros. Unos cincuenta metros y el tiempo. Repite, repite. ¿Ya llegáis ahí? Claro, da igual, da igual, más o menos, más o menos. ¿Cuánto llegamos, cincuenta metros? ¿Cuánto llegamos hasta ahí? ¿Aquí? Veinte metros. Porque nos hemos comido otro trozo de orilla, ¿vale? Veinte. Vale. Ahora lo repetimos. Pero si es que no queda tiempo. Ya, perfecto. Hemos medido la longitud del puente, siete veinte, desde donde está el amigo operario hasta donde está la amiga operaria, siete veinte. Ahora vamos a proceder a medir la profundidad. Vamos a dejar caer una piedrecita con el aparato para medir la longitud. Le damos esta profundidad, el nivel de agua, ve bajándolo y luego le quitamos unos centímetros. Venga, a ver, hasta dónde podéis verlo, ¿no? Venga, a ver, déjalo caer. ¿Se lo lleva el agua? Venga, a ver. Hasta ahí. Más o menos, ¿ves cuánto está cubierto? ¿Puedes verlo? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto cubre más o menos? Cuarenta. ¿Cuarenta centímetros? Unos cuarenta centímetros. Teniendo en cuenta que hay un cierto ángulo, cuarenta centímetros. Vale, siete metros de cauce. Vale, no pasa nada. Ahora, la velocidad, cuarenta, cuarenta. A lo mejor hay que quitarle un poco, porque la piedra pues tiene una longitud. Y Lucas piensa que la piedra también está. Entonces podemos poner unos treinta y cinco, ¿no? Por aquí. Vale, pues por aquí unos treinta y cinco. Ya haremos la cuenta. Nosotros ahora hay que tirar una hoja desde una boca del puente hasta la otra, o una rama. O una boca. Y medir el tiempo. Medimos también la longitud de lo que es la anchura del puente, la longitud que va a recorrer la hoja. ¿Cuánto es aproximadamente? Cuatro veinte. Cuatro veinte, vale. Por ahí, bajo quince, cuatro veinte. Ahora tiramos la hoja o la rama. Dejamos caer el objeto flotante. Ahora, y cuando salga, marcamos otra vez, si es que sale. Ya, un poquito antes. ¿Cuánto? Siete vacíos. ¿Siete segundos? Bueno, pues ajustamos, siete segundos. Vale. Qué pasada, mirad lo que hemos encontrado en la fuente. ¿Dónde está la otra? Aquí hay una otra y ahí hay dos chicas, pero no sé. O sea, ya hay otras son de tamaño normal. Sí, pero esto es una bestialidad. No os acerquéis que no sé si habrá comido. Esto es una barbaridad. ¿Y eso será clitelo o qué? Este es el clitelo. Esto no se mueve ni cojones. Mira, Lucas. Esto no ha muerto, pero desde hasta vivo. Sí, hay dos chicas ahí al fondo, ¿las ves? Sí, sí. Esto está más tieso. Eso sabe el tiempo que lleva la hay. Joder, va. La metamos en el cubo, Lucas. No, no, de eso nada. Fuera. No, no, de eso nada.